Muy buenas noches mis amados hermanos, espero que hayan tenido un día bendecido bajo la gracia de Dios y si creen que no han tenido ese día bendecido, tengan la fe suficiente que van a tener una noche bendecida y que mañana van a lograr alcanzar lo que hoy no pudieron alcanzar. Quiero compartir sobre la importancia de mantenerse enfocado, direccionado, con los ojos puestos en el lugar correcto. Yo sé que muchas personas están siendo bendecidas a través de este programa antes que te duermas. Sé que muchas personas lo esperan cada noche y miles de miles de personas son bendecidas, son tocadas y pueden reposar en paz y acostarse meditando en la palabra recibida de parte del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil y es necesario entender cómo podemos enfrentar la circunstancia y las batallas que vamos a vivir día a día o mes tras mes. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesucristo es la materia prima de toda la creación. Nada puede subsistir ni existir si no es por él. Todo lo que tus ojos pueden ver, Jesús tuvo que haberlo creado. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él y que nada puede existir si no es por él. Él es la fuente de toda la cosa. Él es la fuente. La palabra de Dios dice que Él lo sostiene todo en todo. Literalmente, el sol para brillar necesita conectarse a Jesús. Él es la luz que ilumina al sol. Él es la luz que ilumina las estrellas, que ilumina la luna. Él es la fuente del agua. Él es la fuente de toda vida. Él es la fuente del gozo, de la paz. Él es la fuente de la sanidad, de los milagros. Él es la fuente de todo. Él es el principio de todas las cosas. Por él subsisten todas las cosas. Entonces, la fuente de tu éxito es Él. La fuente de tu victoria es Él. La fuente de tu paz, de tu gozo es Jesús. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay paz. Sin Jesús no hay salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la victoria. Él es el autor y la fuente de toda existencia. Sin Él no hay victoria. Sin Él no hay avance. Él es el autor de todas las cosas y todos subsisten por Él. Por eso es importante esta palabra ante que te duerma, de mantener tus ojos puestos en Jesús. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú mantienes tus ojos puestos en Jesús. No es que Jesús va a aparecer y va a andar mirando a Jesús. No. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, pon tu mente en Jesús, pon tu pensamiento en Jesús. ¿Y cómo lo hace? Trayendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la Biblia, a tu espíritu y a tu corazón. Entonces, cada vez que lees la Escritura y la mira, está poniendo los ojos en Dios y tu confianza. Cuando tú pones los ojos en Jesús, te mantiene avanzando y te mantiene creciendo aún en medio de las tormentas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando él camina sobre el agua, la Biblia dice que caminaba sobre el agua Pedro porque Jesús le dijo, ven. Más dice la palabra de Dios que mirando los vientos y la tempestad tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo tuvo qué? Miedo. Pero ¿cuándo tuvo miedo? Cuando quitó los ojos de Jesús para ponerlo en la tormenta y en los vientos. Y eso es importante que lo entiendan. Satanás, el enemigo, tiene un arma y esa arma, una de las almas principales es la distracción, es el desenfoque. Satanás quiere que te distraiga de la palabra, de la promesa de Dios, de lo que Dios ha puesto en tu corazón, del sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando tú te distraes, te hunde. Cuando tú quitas tus ojos de Dios y lo ponen el problema, en la tormenta, deja de avanzar. Y aquí hay dos ejemplos que podemos tener. Primero, vemos que Pedro dejó de caminar, dejó de flotar en el agua, dejó de avanzar porque comenzó a mirar la tormenta, comenzó a mirar la imposibilidad. Pero también podemos ver que Pedro, por Jesús, caminó en la tormenta. Jesús hizo que Pedro avanzara en medio de la tormenta, avanzara en medio del viento. Y eso es un ejemplo poderoso, un ejemplo a seguir, donde Dios nos dice, yo soy el Dios capaz de hacerte avanzar en la tormenta, de hacerte avanzar y caminar a pesar de lo que estés experimentando, a pesar del dolor, a pesar de lo que esté pasando. Tú no tienes por qué detenerte. Dios dice, yo te haré avanzar en medio de tu tormenta. Las tormentas no te deben de detener, los problemas no te deben de detener si mantienes tus ojos puestos en Jesús. Es importante que entienda esto. El soplo va a venir, la tormenta va a golpear el matrimonio, la barca, el ministerio, el negocio. Pero Dios dice, si mantienes tus ojos puestos en mí, yo te haré avanzar en la tormenta. Yo te haré avanzar en medio del viento y no te vas a hundir. Aquí la clave es mantener los ojos puestos en Jesús. Por eso el apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Biblia dice, pensá en las cosas de arriba y no en las cosas terrestres. Cuando el apóstol Pablo fue a Macedonia a predicar, que enfrentó el espíritu de pitón, que tenía aquella muchacha, que era, dice, esclava de sus amos y tenía un espíritu de adivinación. La palabra de Dios dice que por muchos días ella le hablaba a Pablo, hasta que uno de esos días Pablo se incomoda y le dice, espíritu inmundo, sal de ella. Y dice la palabra que a la misma hora el espíritu se fue. Ese espíritu que tenía esa joven era un espíritu de pitón, pitoniza, una pitoniza de adivinación. Ella tenía, ese espíritu tenía cautivo a toda Macedonia, pero Dios envía a Pablo para derrocar, para derribar, para mover ese espíritu que cautivaba a Macedonia. Pero ese espíritu comenzó a hablarle a Pablo tratando de hacer tres cosas. Primero, distraerlo. Ese espíritu solo venía a la muchacha para hablarle a Pablo cuando Pablo iba a la oración. Distracción. Quería distraer a Pablo de la oración, del llamado, del propósito, de la misión, de la dirección que había recibido del Espíritu Santo. Distracción. Segundo, quería confundir a Pablo, a los hermanos y seguir confundiendo a Macedonia. Porque al profetizar la verdad o al decir la verdad, la gente iba a pensar que este espíritu era bueno. Y tú me preguntas, pero si decía la verdad, ¿por qué Pablo la reprende? Bueno, porque la verdad que ella decía, su fuente no era Dios. Y ninguna verdad prospera si la fuente de ella no es Dios. Así que quería confundir a Pablo. Y tercero, quería desconectarlo. Distraer, confundir y desconectar. Pero Pablo yo fuera ese demonio. Y yo te digo a ti, no te dejes distraer, no te dejes confundir, no permita que la tormenta, que el problema que esté experimentando te confunda y te haga creer que Dios no está contigo. No te distraiga por las voces extrañas que te halagan o te quieren humillar. Hay voces que te halagan, que te alaban, que lo único que hacen es distraerte de tu llamado. Y hay voces que te quieren humillar, que también te quieren distraer. Así que ni ponga oído a los que te halagan, ni ponga oído a los que no te halagan. Pon oído a las palabras de Dios. No te desenfoques, no te distraigas, no te desconectes. Por eso en esta noche, antes que te duermas, medita en esta palabra. Me enfocaré en Dios, pondré mis ojos en Jesús. Él es el autor de mi victoria. Él es el autor. Él es la fuente de un matrimonio feliz. Él es la fuente de la prosperidad de mi negocio. Él es la fuente. Mira, yo leí esta mañana cuando el salmista David oraba para que el ganado creciera. Este es los salmos. Oraba para que los bueyes fueran fuertes para trabajar. David oraba para que los graneros tuvieran llenos. Le decía a Dios, llena mis graneros, bendice mi casa, multiplica el ganado de tu pueblo, las vacas crezcan, las vacas paran y haz que los bueyes sean fuertes pararán la tierra. Dios es el Dios que no solo se relaciona con tu espíritu. Él quiere bendecir tu casa, tu familia, tus hijos. Él quiere que tú seas bendecido en todas aquellas áreas donde Él quiere bendecirte. El apóstol Juan dice, amado deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma en todas las cosas. Pero ¿cuál es la clave? Mantener tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso hoy, antes que te duerma, piensa en esto. Mis ojos estarán puestos en aquel que es mi salvador y que es mi salvación. Por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Por muchos años yo siempre he visto esto. En medio de la pandemia, cuando todos pensaban que las iglesias, todas las iglesias cerraban, cerradas. Cuando todos pensaban que no había economía ni para pagar la luz, ni para pagar el morgue, ni para pagar las cosas, los gastos de la iglesia. Porque se detuvo el trabajo, se detuvo la finanza, pero la luz seguía viniendo cara. El gasto, todo siguió. Los gastos siguieron. Y yo me enfoqué y yo aprendí que mi socorro no viene de la gente, no viene del hombre, no viene del gobierno. Mi socorro viene de Jehová. Y no solo el mío, sino el tuyo también. Así que duerme en paz pensando que Él es tu fuente. Dios te bendiga. Que duerma en paz. Bendición.